Nos dan el ejercicio siguiente que dice que configuremos ahora un pie de página, un pie de página que ajustado a la izquierda, recordemos que el pie de página también se puede dividir en tres secciones, en la de izquierda pongamos calculado el día, mes, año, la fecha en la que hemos lanzado a impresión la hoja, a las y su hora. Bien, la sección central, el nombre de la ruta y el libro de Excel, es decir, la ubicación de este archivo dentro de mi sistema de archivos del ordenador y ajustado a la derecha, cuál es el nombre de la hoja, en resumidas cuentas. Bien, pues vamos allá, nos vamos a nuestra hoja de cálculo y queremos que a la hora de insertar el encabezado y pie de página, estamos ya, el encabezado lo tenemos editado de una determinada manera y ahora nos vamos a ir al pie de página. el pie de página, vemos que cuando situamos el curso por encima efectivamente se nos divide en tres secciones y en la sección de la izquierda tenemos que decir que esta hoja está calculado el, claro, pero no voy a poner la fecha de hoy porque digo es que la he calculado hoy, no, lo que quiero es que cada vez que yo modifique los datos, hago un nuevo presupuesto y lo mande a la impresora se me ponga la fecha y la hora de esa impresión, del momento que se ha realizado ese cálculo. Y entonces lo que tengo que hacer es que he calculado el y en diseño me voy a poner la fecha actual, fecha, a las y a la hora actual. Lo pondrá con el formato por defecto que es el formato que nosotros queremos. Bueno, en la parte central hemos dicho que queremos poner la ruta de acceso, es decir, la carpeta, ruta de acceso y el nombre del archivo. Bien, cuando ponemos ruta de acceso del archivo ya me incluye tanto la ruta, es decir, el directorio o la cadena de directorios como el nombre del archivo. Y finalmente voy a poner el nombre de la hoja en la parte de la derecha. Bien, que pone el comando, se llama ficha, pero lo que introduce, en torno a las cuentas, es el nombre de la hoja que en este caso será tarea 3. Bueno, una vez he introducido todos estos datos, vemos en la configuración preliminar, vemos que efectivamente aquí nos dice calculado el fecha de hoy a esta hora y que cuál es la ruta para acceder a ese fichero, es decir, la determinada unidad, determinada directorio, nombre del archivo .xls y finalmente que el nombre de la hoja de cálculo concreta de este libro es precisamente el que se llama tarea 3. Tarea 3.